Un saludo a toda nuestra gente hispana que vive en Australia, aquí les dejo un tutorial si usan la compañía Optus y desean desactivar su correo de voz, vamos a ir rapidito y dejar dos opciones aquí el primero es que tu puedes llamar al 1509 y vas a escuchar la operadora y cuando te conteste la operadora selecciona la opción de correo de voz y seguida te da las opciones que tu quieres ayuda con tu correo de voz y selecciona la opción que diga desactivar el correo de voz esto permite que cuando te llaman una persona y no quieres que deje ni un mensaje ni escuche el sonido del correo de voz, no lo van a escuchar para nada entonces selecciona desactivar ok, la otra opción que me han sugerido es esto que tu abres tu mensaje de texto si tienes una compañía de, digo una cuenta no prepagada pero una cuenta mensual fija que abres tu mensaje de texto y mandes un mensaje de texto a 9999 con el número en el mensaje de texto solamente escribe el número 8 que es soporte técnico con este correo de voz por texto y así la operadora te va a regresar varias temas que es en cuanto a soporte técnico de tu teléfono entonces entre una de esas opciones va a ser buzón de voz o correo de voz entonces contéstale con correo de voz o buzón de voz y te da otras opciones entonces busca la opción desactivar si viene un número 4 desactivar por ejemplo entonces además contéstale es 4 desactivar y te van a preguntar que si quieres temporalmente o definitiva entonces tu decides ok y por último si de repente tienes cualquier otra compañía en algunos teléfonos y otras compañías permiten hacerlo y si es que se puede puedes usar este código que viene aquí dos signos de número 004 signo de número y tocas el botón verde para llamar y el código MMI ha comenzado y de hecho podrías recibir un mensaje en la pantalla de tu teléfono con diferentes opciones si te permite hacerlo te van a pedir que y pues nomás sigue las instrucciones de la pantalla y para que puedas decirles lo que quieres hacer y si te lo permiten cancelar o suspender temporalmente lo puedes hacer como te digo en mis manos tengo una compañía de Verizon Wireless de Norteamérica entonces no va a funcionar con Optus de Australia entonces espero con tu servicio en esa área debería de apoyar, ayudarte entonces cualquier otra pregunta que tengas avísame en comentarios también puedes ir a Google y escribir códigos para suspender o desactivar correo de voz Optus Wireless entonces ya nomás te das algunas pautas que a lo mejor te podrían servir gracias por escoger mi video y avísame en comentarios si tienes alguna pregunta y no olvides darnos un like y busca mis demás tutoriales en algún caso que te puedan servir con tus otros teléfonos muchas gracias